Tras haber obtenido la victoria en el proceso interno de Morena para la candidatura presidencial, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la unidad en su partido, sin descartar a su compañero y excanciller Marcelo Ebrard, quien decidió no continuar en dicho proceso. Tenemos que consolidar estas estructuras, estos apoyos, a los militantes simpatizantes que fueron parte de estos procesos, convocarlos a la unidad. Con los resultados de la encuesta de Morena, Claudia Sheinbaum se sumó a la boleta electoral, que compartirá con Xochitl Galvez, candidata de los partidos de oposición. Quien gane esta contienda se convertirá en la primera mujer presidenta del país. Urge que quien gobierne el próximo periodo realmente tenga como prioridad sacar a las mujeres de la pobreza, garantizar una vida libre de violencia para mujeres y niñas, garantizar que tengamos condiciones de igualdad en todos los ámbitos. A diez meses de que se realicen las elecciones presidenciales, la sociedad mexicana considera que es tiempo para que una mujer tome las rindas del país. Ojalá que la que llegue, cualquiera de las dos, lo haga con la conciencia de saber que en México las mujeres necesitan ser escuchadas. Como sociedad es algo que queremos, creo que sería un cambio fundamental. Claudia Sheinbaum es originaria de la Ciudad de México, tiene 61 años de edad, es doctora en Ingeniería en Energía por la UNAM, fue secretaria de Medio Ambiente en la capital del país y posteriormente se convirtió en la primera jefa de gobierno electa. Xochitl Galvez nació en Tepatepec, Hidalgo, tiene 60 años, es ingeniera en Computación por la UNAM, fue titular de la Oficina para la Atención de los Pueblos Indígenas durante el gobierno de Vicente Fox, es empresaria y fue alcaldesa de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. La carrera por la presidencia en 2024 podría dar un giro en la forma de ver a la mujer en la política y en la sociedad mexicana. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV.